No sé cuál será el problema porque nos spawnearon esta vez. Quizá uno tiene que estar parado en algún lugar concreto para que la invasión se haga bien. Se puede haber bugueado, sí. Podríamos pillar la campana de la villa. Voy a hacer otra prueba. Con la campana... ¡No! ¡No! ¿Qué pasó? ¿Qué acaba de pasar? Que me he caído. No tenías tótem. No, me puse el escudo. Por el tridente, tío.